El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar Y es que yo tengo un perrito que hace cosas muy bonitas cuando se siente contento El mueve la cinturita y las muchachas no miran y los muchachos no bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar El baile del perro ¡Oh, sí!